hola hola amigos de ipi tutor cómo están les habla su presentador exer y aquí en esta parte del tutorial vamos a seguir moldeando nuestra pierna así es como la hemos dejado en la parte pasada estamos hasta aquí hemos avanzado con nuestro personaje ahora vamos a volver a lo que sería esta pieza está de aquí y empezaremos a moldear el pie vamos a aislar las partes que yo necesito vamos a bailar esta pieza con los blueprints vamos ahí y empezamos a moldear vamos acá elegimos plane creamos un nuevo plano ahí ok vamos a clic derecho convertir el poli y empezamos a acomodar los vértices que tenemos como venimos haciendo en todas las puertas anteriores perfecto vamos ahí vamos a vista left ubicamos los polígonos está esta parte la ponemos como alt x para poder verlo mejor ahora seleccionamos estas líneas expandimos vamos a ver text elegimos vértice y vamos ahí abajo vamos a ver text elegimos linea seleccionamos estas dos y le ponemos un connect perfecto vamos a ver text y expandimos ahí muy bien vamos a ver text elegimos vamos a ver text elegimos seleccionamos este dos primeros vamos a ver text elegimos ahí seleccionamos ahí seleccionamos estas dos líneas vamos a ver text elegimos ahí esto lo puedo mover un poco más hacia atrás ahí estamos estas líneas las puedo mover un poco de mitad ahí estamos, ahí, perfecto hacia abajo muy bien, una vez que tenemos hecho esto seleccionamos las líneas verticales y le ponemos dos cones uno y dos perfecto, vamos a elegir un vertex ahí lo movemos hacia abajo esto un poco hacia arriba ahí está, vamos a left y ubicamos un poco vamos ahí perfecto aquí y aquí esto aquí muy bien, una vez que tenemos hecho esto podemos ver en perspectiva a ver como queda seleccionamos esta estos polígonos con el modo plane le ponemos un extrude como aquí local normal bajamos un poco el valor ahí está vamos a seleccionar a ver aquí en vertex activamos el constraint de movimiento hacemos ahí estos así muy bien activamos este y este plano lo seleccionamos y vamos a aplicarle un bevel como local normal y aquí el valor inferior lo achicamos un poco perfecto estos valores de aquí estos tres vértices lo vamos a mover desactivamos el constraint de movimiento lo movemos hacia aquí movemos este este y este y este y movemos estos tres vértices este también ahí está cosa que todos los vértices nos queden en medida de más o menos alineados ahí estamos ahora volvemos a activar el constraint de movimiento y movemos estos dos vértices hacia arriba hasta que queden hacia esta altura como vemos en la imagen ahí está este vértice lo movemos un poco hacia acá este también estos dos hacia abajo ahí está muy bien una vez una vez teniendo hecho esto podemos aplicar el chamfer si usamos edge aquí y aquí vamos a poner loop seleccionamos aquí los bordes a resaltar estamos aplicamos aquí chamfer con un valor 0,1 aumentamos interacciones a 2 revisamos las geometrías aquí en las esquinas viendo que no hay ningún error ninguna forma rara quería que está bien aplicamos symmetry a ver acá flip movemos el mirror ya que vemos que está desfasado perfecto aplicamos mesh smooth ahí está podemos subir interacciones a 2 ahí estamos y vemos que la pieza ya nos va quedando movemos hacia acá ahora para ver como queda combinada con esta agrandamos un poquito tal vez a ver ahí está vamos a aplicar el modificador FFD debajo del mesh smooth voy a poner aquí control point lo pongo así y lo muevo hacia acá y estos dos de aquí lo muevo hacia atrás estos de abajo lo muevo hacia adelante estos de aquí hacia atrás ahí estamos ahí va quedando nuestra pieza perfecto vamos a empezar lo que sería moldear a ver el pie vean los primeros bocetos voy a terminar de moldear todo lo que sería la cara exterior las piezas que están en azul como para que siguen de nuestro personal que una vez que terminando soy libre de empezar a moldear la maquinaria cosa de darle los detalles finales aquí me faltó a ver C3 quitamos el constrain de movimiento a ver mover así ahí estamos ahora sí volvemos aquí vamos a plane volvemos a crear otro ahí clic derecho convert to edit poly vamos aquí vertex acomodamos los vértices que vamos creando así nomás vamos a front ponemos este ahí este aquí este así y este ahí a ver me parece que está al revés a ver bueno está bien está bien no dije nada no dije nada vamos ahí elegimos edge seleccionamos esta línea y que vamos a hacer que se imaginan a ver eso es exacto vamos a expandir ahí vamos a vertex movemos aquí y alineamos subimos perfecto vamos a left subimos un poco aquí a ver ahí está vamos a front mejor elegimos el vértice left subimos subimos estamos ahí perfecto vamos a crear más conexiones vamos a seleccionar esta línea y esta le ponemos dos conectes uno y dos perfecto ponemos motion alt x para poder ver la imagen de referencia a través de la geometría seleccionamos ahí y ahora tenemos más vértices para poder adaptarlos a nuestra geometría ahí estamos vamos ahí necesitamos crear una conexión más aquí conecto si con dos estaré bien a ver aquí le ponemos una a ver voy a mover esto un segundo ahí estamos ahora hacemos aquí seleccionamos estas dos líneas y le ponemos aquí tres connect no con dos estaré bien seleccionamos esta línea subimos esta línea subimos estas tres las podemos bajar un poco ahí está vamos a ver vertex aquí movemos un poco ahí está empezamos empezamos a mover los vértices para que nos coincida en la vista left y en la vista front ahora en este caso estamos en la vista front vamos haciendo coincidir ahí ahí estamos a ver aquí se nos hay ahí ahí estamos ahí vamos bien vamos bien vamos a hacer esto vamos a accionar plane ahí y vamos a achicar un poco la escala ahí no mejor no vamos ahí y vamos a aplicarle un extrude aquí como local normal ahí ok perfecto vamos a seleccionar estos vértices de aquí vamos a elevarlos hacia acá este vértice hacia acá este ahí seguimos seleccionando aquí y empezamos allá a definir la geometría en base a la imagen a ver seguimos moviendo acá vamos ahí vamos ahí ahí estamos perfecto ahí ahí estamos vamos a vista left vamos ahora en modo perspectiva seleccionamos estas líneas que están aquí vamos seleccionando los vértices ahí activamos el constraint de movimiento y los movemos hacia atrás para crear este efecto mejor hacerlo de perspectiva ahí está para crear el efecto este de relieve que vemos ahí ahí estamos podemos aplicar symmetry para ver como nos va quedando la pieza ponemos aquí en el eje z vamos a mover el mirror ahí estamos vamos a aplicar chamfer le decimos ahí loop ahora aquí aquí también loop 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 le decimos aquí ahora chamfer valores bajos 0,12 le ponemos dos interacciones ok le aplicamos symmetry perfecto y mesh smooth subo ahí ahí ven ahí va saliendo nuestro pie ahora corregimos un poco la geometría quitamos el constraint de movimiento ahí estamos bien una vez teniendo esta pieza vamos a empezar a crear esta otra ahora vamos ahí vamos ahí ahora elegimos plane nuevamente creamos un plano ahí efecto aquí derecho convert to edit poly vemos que ahí en esta vista están acomodados vamos a vista left vamos a ubicarlo más o menos en modo perspectiva ya que ven que la vista frontal no me ayuda mucho ahí estamos voy a elegir edge y voy a expandir la geometría expando ahí voy a coloco el vértice ahí y este vértice acá ahí estamos selecciono los dos vértices y voy a antes que esto voy a aislar estas vistas lo voy a poner ahí ya que la vista frontal como que me está obstruyendo la vista para el moldeado así que lo voy a ocultar vamos a hacer así y esto lo voy a poner aquí en la mitad voy a seleccionar edge selecciono estas líneas y le voy a poner dos connect connect setting uno y dos perfecto vamos ahí selecciono esta línea ahí y ahí las voy subiendo estamos ahí vamos a left alt x y empezamos a mover los vértices con constraint activado estamos ahí vamos a quitar el const en el movimiento y seguimos moviendo los vértices aquí aquí ahí ahí estamos elegimos ahí elegimos connect ponemos dos connect más en este sentido elegimos ahí 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 estamos vamos a perspectiva a ver cómo nos ha quedado lo vemos acá aquí también esto lo vamos a mover hacia arriba ahí ahí estamos ahí ahí está perfecto una vez teniendo hecho esto vamos a plane seleccionamos todos los planos y le damos extrude con local normal ahí estamos por un balón medio alto ahí estamos vamos a edge seleccionamos aquí le ponemos loop activamos el constraint de movimiento y vamos ahí para darle este efecto elegimos vertex mejor a ver ahí ahí bueno vamos ahí desactivamos el constraint de movimiento vamos a edge con f3 seleccionamos aquí ponemos loop ahí y ahí y ahí ahí estamos bien el derecho chamfer 0,1 ponemos dos conexiones perfecto ponemos symmetry en el eje z symmetry en el eje z a ver que esté a la misma altura que la pisa de adelante ponemos mesh smooth interacciones en dos ahí está podemos entrar al gizmo ahí está ahí creamos nuestra pieza perfecto podemos crear esta otra ahora en la que está aquí atrás aquí la hacemos desde una box esta parte ahora vamos a poner como alt x aquí vamos a poner una box vamos a poner to edit poly vamos a ir ahí estamos aquí ponemos esta pieza ahí y esta pieza aquí vamos a elegir estas caras de acá aquí aquí le ponemos hasta aquí en la mitad y estos ponemos ahí vamos a elegir acá elegimos estas líneas le ponemos connect perfecto vamos a ir perfecto elegimos ahí vamos haciendo coincidir nuestros polígonos con la geometría existente que acabamos de crear activamos el constraint de movimiento aquí aquí subimos un poco la línea aquí sea recta aquí también vamos a hacer lo mismo quizás aquí le vamos a mover un poco más hacia abajo ahí está una vez teniendo hecho esto ponemos cut y hacemos click en este vértice y bajamos hacia abajo vamos creando una conexión manual a partir de los vértices que tenemos vemos haciendo así vamos a que sea esa conexión sea continua o sea que vaya por todo el largo de la pieza ¿ven? ahí ahí estamos voy a elegir aquí esta 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 y esta estas caras selecciono aquí extrude perfecto voy a achicar estas caras ahí cosa que yo pueda hacer esto ahí perfecto voy a alt x vamos vamos ahí vamos abajo vamos ahí ponemos alt x y ahí vemos como nos va quedando podemos aplicar chamfer ahora ahí aquí aquí por acá loop así ahí ahí y ahí loop estas fuertes no a ver ahí 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 estamos estamos bien estamos bien hacemos clic derecho chamfer valor 0,15 le ponemos dos interacciones vamos a corregir errores como que tenemos acá aplicamos target world y empezamos a unir los vértices este con este este con este este con este y este con este ahí estamos aquí estamos bien aquí también aquí también vamos chequeando los errores ahí estamos perfecto 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 centramos el gizmo aquí center to object aplicamos simetría simetría movemos el mirror ahí estamos y aplicamos mesh smooth perfecto aplicamos interacciones a dos aquí vemos que me está generando una pequeña abertura así que yo para corregir esto en el edit poly esta parte la muevo hacia adelante un poquito más de la mitad y ahora y ahora ese error no se me genera ahí estamos aquí alt x y ahí tenemos la pieza de atrás ¿ven? así que llegamos con esta parte de tutorial hasta que en isolate ven ahí ven como va quedando nuestra robot ya casi tenemos lista la pierna faltaría ahora esta pieza de adelante esta de aquí y empezar con la maquinaria espero que les haya gustado nos vemos en la próxima parte chao